Gracias Paula por tu reporte y también en el tema de la salud, la alergia al maní o cacahuate, hablando de alergias ahora con la primavera, es una de las más comunes entre los niños, me refiero a la alergia al cacahuate. Hoy María Duarte nos habla sobre este problema y cuáles son los niños más propensos a ser alérgicos, precisamente este alimento. Según los centros de control de enfermedades, entre el 4 y el 6 por ciento de niños en los Estados Unidos sufran por alergias alimentarias. Alergia al maní o al cacahuate es entre las más comunes. Algunos de los estudios demuestran que constituye entre el 2 al 5 por ciento. Es la alergia a los alimentos más común y la causa más común de muerte por alergia alimentaria. En los últimos 10 años, la cantidad de niños con alergia al maní se ha duplicado. Esto impulsó una investigación por parte de la revista New England Journal. La conclusión se anunció en febrero del 2015 y sorprendió a muchos. Antes pensábamos que evitar el maní podría prevenir la alergia, pero ahora este artículo dice que el evitar el maní les puede hacer daño y que el darle pequeñas cantidades de maní como en galletas puede disminuir la cantidad de alergias a este alimento en el futuro. Las personas que son alérgicas al maní usualmente lo comienzan a padecer entre 1 y 2 años de edad y para llegar a un diagnóstico requiere de una prueba sencilla. Puedes ir con un alergista y es un examen de piel que se tarda unos 5 a 10 minutos. Y si la piel se pone roja y le pica al niño, entonces tiene alergias. Eso y sus antecedentes ayudan a determinar si tiene una alergia al maní. El Dr. Chaco dice que hasta el momento las alergias alimentarias no son comunes entre latinos en comparación a comunidades blancas o afroamericanas, pero esto puede ir cambiando entre más latinos nazcan y crezcan en los Estados Unidos. Es mucho menos común en países del tercer mundo donde hay más animales o si el niño está en una guardería, pero en ciertas sociedades que se consideran, entre comillas, más limpias y son más propensas a dar antibióticos y son más estéril, las alergias alimentarias son más comunes. Para aprender más sobre la alergia al maní u otro tipo de alimentos, visite redalergiasdiasma.org para información en español. Reportando para Noticiero Telemundo Atlanta, María Duarte. Sintoniza Telemundo Atlanta por Antena Digital, Comcast, Tish y por AT&T Ubers.